Entre tantas cosas que pasaron Que me roban aliento Uno gana o uno pierde al final Pero siempre lo siento Voy volviendo que el mundo quizás Amarrado en un sueño Me transporta al pasado que dice Que hay algo que siento Mucha magia en un beso que dura Más allá de los tiempos Una fuerza profunda que llama A descubrir mi secreto Me acordé de ti Me acordé de todo lo que en la vida Tú me enseñaste Me hablaste de amores Y de lo hermoso que es entregarse Me acordé de ti De tu amor insaciable Y al final de cuentas Hoy me doy cuenta que Nunca podré olvidar Fue un sueño que pasó deprisa Sin poder detenerlo En mi alma quedaron cenizas Arrasantes del fuego Fue tu amor universo precioso Un hermoso cielo Una fuerza profunda que llama A descubrir mi secreto A descubrir mis secretos Me acordé de ti Me acordé de todo lo que en la vida Y olvidarme Y olvidarme Y si tú fuiste Lo mejor que mi vida ha pasado Yo no sé qué hacer La gente quiere que me olvide de ti Yo no sé hasta cuándo Voy a estar así mami Ella me ilusionó Y te enamoró Me rompió el corazón Y duele Bastante Becker Antunes Julio César De Venezuela Para el mundo Díselo